Y aquí como pueden ver, el personaje automáticamente está recogiendo todo lo que hemos plantado Y lo va a estar llevando hasta donde el tendero De forma automática como pueden ver ahí Simplemente hace un TP y lo entrega Vamos a probar la actualización de Zorrar Así que aquí ya lo tendríamos abierto Pegamos el script que vamos a utilizar Y vamos ahora a abrir el Roblox normal Entramos a Grow o a Garden o a hacer crecer un jardín Aquí tendríamos nuestro huerto Y bueno, para inyectar le damos a Touch Esperamos a que esto termine Y una vez nos diga que ya está Touch Damos clic dentro de Roblox para que nos salga esto Ahora ejecutamos y nos aparece esto Ahora esperamos a que nos cargue Y le damos donde dice recoger todos Y Farm Money De esta forma va a estar recogiendo absolutamente todo lo que están viendo acá Y solamente basta con dejar esto activado Ahora podemos aquí en Shop darle a comprar semillas Pero bueno, este men ya me recogió esto Así que le damos a Farm Money para que venda todo esto Así lo tiene que dejar un buen rato la verdad Para que esto funcione bien A veces funciona un poco raro Pero se van a ir dando cuenta Que esto va a estar haciendo todo el farmeo De recoger todo en un solo lugar Y irlo a dejar Como pueden ver acá nos está subiendo el dinero Y solamente van a tener que utilizar estas opciones Con esta opción pueden hacer que automáticamente El personaje compre semillas Y con esta opción de Out of Farm Money Ustedes lo van a vender Van a vender el dinero Con esto van a recoger todos los artículos Que ustedes están viendo acá automáticamente Y cuando ya ustedes tengan todo recogido Ya todo plantado por así decirlo Lo que van a poder hacer es comprar más semillas Con esta opción Bueno aquí seleccionan la semilla Con esto la compran Y con esto automáticamente Hace que su personaje plante Y va a plantar un montón de semillas Así como lo están viendo en este momento Que hay un chingo de semillas creciendo En el mismo lugar Pues de esta forma es que va a mantener El farming activado Así que espero que les haya gustado este video Cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video